Un velador del fraccionamiento Arco San Pedro, ubicado en la ciudad de Morelia, fue localizado muerto a balazos. La situación generó la movilización del personal de la Vicería General del Estado de Michoacán, que inició la investigación con relación al crimen con el objetivo de esclarecerlo. Sobre el tema, se pudo saber en labor periodística que todo fue durante el sábado. La gente halló a la víctima tirada en un predio que está en la entrada al referido asentamiento urbano, mismo que está próximo a la carretera Morelia Pátzcor. Los primeros en llegar fueron los elementos de seguridad pública quienes acordonaron el perímetro para resguardar los indicios existentes. El aoroxiso fue identificado por los propios vecinos del lugar. Sin embargo, los representantes de la ley no revelaron la identidad de la víctima, únicamente trascendió en la labor noticiosa, que es una persona de aproximadamente 55 años de edad, de complexión robusta, de piel morena clara, vestida en pantalón de mezclilla de color azul marino y una chamarra del mismo color. Fuentes policíacas dijeron a esta redacción que en el área fueron encontrados tres casquillos percutidos de arma de fuego larga, los cuales fueron embalados por los peritos de la fiscalía con el objetivo de analizarlos posteriormente en su laboratorio forense, mientras que los agentes investigadores realizaron diversas entrevistas para tomar varios datos que pueden coadyuvar al esclarecimiento del homicidio. Informo para el 113 de Javier Mogaña.